No sé si escuchan eso. Es un bebé ardilla, porque tenemos papas ardillas aquí en el jardín y mi mamá les da croquetas y comida, así que se quedan aquí para siempre. ¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo sus experiencias paranormales. ¡Claro que quise! Así que el día de hoy les traigo tres experiencias que ustedes me envían a mí y yo aquí las leo. Recuerden que tienen un mail especial en la cajita de información que se llama historiasparanormalesmarijo.gmail.com Ahí me pueden enviar sus experiencias paranormales y ahí me pueden adjuntar detalles. O sea, si tienen videos, fotos, audios, screenshots, no sé, alguna u otra prueba de su historia o solamente su historia. Y ahí en su historia ustedes me pueden poner, oye, quiero que sea anónima, oye, puedes mostrar mi foto sin problemas, oye, quítame una foto pero tápame la cara, o lo que ustedes quieran. Y me dicen y yo así lo hago mientras cuento su historia. Así que hoy traigo tres historias, como ya se los dije anteriormente. Y bueno, entonces vamos a ver de qué se tratan. Están muy buenas. Yo recomiendo, como botana el día de hoy, un cafecito helado, porque hace calor. Y, ¿qué papitas? ¿Cuáles comí ayer? Ah, sí, chetos verdes, o sea, de los que son como jalapeño. Ah, son buenísimos. Así que bueno, relájense, siéntanse cómodos en su cama, silla, baño o donde sea que me estén viendo. Recuerden suscribirse porque subimos como cuatro o cinco videos a la semana paranormales, están súper buenos. Y también en mis redes, recuerden que tengo Instagram, Tikitoco, Twitter, Facebook y demás. Y si me ven con el mismo look de varios videos, recuerden que grabo varios videos el mismo día. O sea, sí me baño a veces, pero pues estoy grabando seguido. Ahora sí, vámonos directo con este videoín. Como les digo, ustedes me dicen qué datos quieren que diga en su historia o no. Así que esta primera historia es anónima. Ahora, ella vivía en unos departamentos, era ella, su hermana pequeña y sus dos papás. Vivían en un departamento, han de cuenta como que en medio, porque vivía alguien arriba y alguien abajo y alguien a un lado. O sea, como que era un edificio pequeño de departamentos con uno arriba, abajo. Ellos vivían en medio y tenían solamente unos vecinos a un lado. Ahora, al principio, cuando ellos recién llegaron a este departamento, solamente tenían vecinos a un lado. Ok, o sea, han sido los mismos vecinos de toda la vida, solamente los de al lado. Ok, entonces, pues como les digo, en la parte de arriba pues no había nadie. No había vecinos, no había gente. Se escucharon de repente ruidillos, pero pues leve. O sea, que uno puede pensar, eh, son las tuberías o una rata, una cucaracha gigante o algo por el estilo. Pero pues nada, muy grave. Hasta que, bueno, no pasó mucho tiempo hasta que hubo vecinos. Ya se mudaron arriba, que era una familia, ¿no? Normal. Ok, entonces, ellos notaban que no estaban en todo el día. O sea, eran niños y así, y no estaban en todo el día. Pero en la noche se escuchaba como si arrastraran y arrastraran y arrastraran cosas. O sea, más específicamente, muebles. Y ellos pensaban, bueno, pues a lo mejor como no están en todo el día, pues lo que ellos hacen es llegar a limpiar o algo por el estilo. Pero pues ya se les hacía raro que todas las noches. Y pasaron bastantes años que esto ocurría. De que en las noches era el ruido así de los muebles y así. Pero hasta muy altas horas de la noche y pues, bueno, pues ahora sí que cada quien tiene diferentes modos de vivir. Y pues ellos nunca preguntaron ni absolutamente nada, ¿verdad? Total, pasa el tiempo, esos vecinos de arriba se mudan. Y queda un tiempo sin rentar ese departamento de arriba. Entonces, ellos empiezan a notar que, hagan de cuenta que todas las noches se escuchaba como esto. Escúchenme, ya saben que a mí me gusta hacer interpretaciones aquí en vivo. Así. Ajá, así. Como si alguien soltara algo. Ellos hacían que como una pila. Es decir, que era como algo pequeño y pues pesado lo que se escuchaba así. Pero era toda la noche, todas las noches. O sea, por varias noches seguidas y era así de, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, llega otra familia, se muda. Y otra vez los ruidos de arrastrar muebles en la noche y ellos así de, bueno, o sea, qué raro que los vecinos pasados hacían eso y ahora estos. No pasó mucho tiempo antes de que se fueran esos vecinos. Y eran, o sea, cuando estaba solo el departamento, otra vez así. Como si esa pila cayera y cayera o alguien la dejara caer así. Entonces, escuchaba ellos. Pues, ellos en su casa escuchaban que venía de la parte de arriba. Quien me envió la historia dice que ella escuchaba y escuchaba, pero ella no decía nada porque su mamá era así como de no creer en cosas así paranormales y raras y así. Entonces, pues, que ella no comentaba mucho por eso. Pero, pues, sí escuchaba. Pero, pues, era esto diario. Y les digo, pues, no había nadie, nadie subía, nada, nada, nada. Bueno, hasta que un día su mamá dice, oigan, pues, es que he estado escuchando como que alguien tira algo así. Y, pues, creo que viene de arriba y, pues, arriba no hay nadie. Y ahí fue cuando ella dijo, ah, yo también he estado escuchando eso. Esta situación de la pila ya ponía como hasta de nervios a, vamos a ponerle B. Esta situación ya ponía de nervios a B. Entonces, pues, ella ya nomás estaba esperando que llegara la noche. Y llegara la hora en que esa pilita, que ustedes pueden pensar, ay, a lo mejor era una gotita de agua. No, porque siempre en las madrugadas era un ratito, no pasaba durante todo el día. Y si fuera una gotera o algo por el estilo, pues, yo creo que se escucharía seguido o no tan con horario. Y era, pues, siempre por las madrugadas. Entonces, hubo una vez que otra vez empezó la pilita, tic, 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 tic. Y ella, pues, se levantaba ya con miedo. Le dieron ganas de ir al baño y ella así de, ay, no, por Dios. No sé si les ha pasado a ustedes eso de que están despiertos por alguna situación de que les da miedo. Escucharon algún ruido o algo y de repente sienten ganas de ir al baño. O de que les da sed de esa que tienes que tomar agua o tienes que tomar agua. Y es así de, ay, ¿por qué ahorita? Pero sí, eso le pasó a ella. Se levantó con mucho miedo porque justo estaba escuchando lo de la pilita. Justo cuando ella iba atravesándose para ir al baño. O sea, atravesando el, pues sí, como el corredor para ir al baño. Vio que al fondo en la sala había alguien ahí sentado. Ella como que apenas estaba así, ya saben, ¿no? De que ahí hay algo. Y en eso sale su papá y ella corre súper aliviada como a, pues sí, a abrazarlo. Cuando voltea eso que estaba viendo, ya no estaba ahí sentado. Aquí lo que no hay explicación es por qué cuando la casa está sola, cuando diferentes personas han pasado por esa casa, se escucha que algo cae. Pero, curiosamente, cuando hay alguien habitando la casa, se deja de escuchar la pila y se escucha eso de que los muebles se mueven. No creo que, por ejemplo, tres o cuatro familias que han pasado en ese departamento tengan las mismas costumbres de, no sé, limpiar en la noche o mover los muebles en la noche. Esa es la duda aquí. ¿Ustedes qué creen que sea? Ok, la segunda historia es de Celeste y Celeste es de Guatemala. Y nos cuenta la historia de cómo su escuela o su instituto está encantado, embrujado. No sé si esto es un chiste en común, pero por lo menos aquí en México hasta tenemos un meme de que, así de que, ah, un cementerio, aquí irá una escuela. Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero, por ejemplo, en las primarias o cosas así, siempre las escuelas antes eran un cementerio y escuchaban muchas cosas. Ahora, casi siempre esas escuelas son como que de monjitas o de, así como de religiosas o de padres o así. Casi siempre es de que, ay, aquí en un cementerio y pues escuchan un montón de cosas. Pero bueno, o sea, yo sé que eso sí es un meme, pero siempre sí pasan cosas en las escuelas. No sé si por la energía que hay. Recuerden que estos sitios, ya lo hemos tratado en otros videos, estos sitios donde gran cantidad de gente entra y sale y hay un montón de energías, es como un imán para los espíritus. Y no porque, ay, los quiero sustanar, no, simplemente, pues es como un imán, o sea, como que les llama ese tráfico de energía. Entonces, que estas cosas pasen no son como muy raras. El caso es que Celeste, pues ella estaba en su escuela normal. Me comenta que ella tiene como cierta sensibilidad desde que estaba muy pequeña. Ella como que, tipo, habla con los del más allá. No le enseñó a nadie, sino es que ella lo aprendió sola conforme iba pasando el tiempo. O sea, se dio cuenta que tenía, tipo, esa habilidad y la fue como mejorando conforme iban pasando los años. Pero ella solita, o sea, así se fue dando. No fue como que ella buscara ayuda, porque luego sí hay gente que le gusta, o sea, de que, a ver, voy a abrir mi tercer ojo. O siento que tengo, pues, alguna habilidad y pues voy con alguien que me ayude como a acelerarla o algo así. Esto ella fue completamente sola. Notaba que siempre cuando iba a su escuela, como le quedaba un poquito lejos de su casa, ella tenía que madrugar mucho y a veces llegaba demasiado temprano a su escuela y pues estaba como más solilla, ¿no? La escuela. Entonces, bueno, cuando ella iba pasando por la parte de primaria, pues donde están los niños más pequeñitos, ella decía que veía primero de así como que de riojillo y luego la veía y ahora sí la veía muchas veces a una niña como en un rincón llorando. Ella ya sabía así, pues, de cajón que, pues, era un espíritu, ¿no? Y que ahí la veía llorando. Les digo, como que la veía de reojo o así, pero cuando intentaba acercársele o hablarle o verla así bien de frente, esta niña llorando desaparecía. Las lámparas de ahí de su escuela se movían y ahora su escuela antes fue como una casa de monjas, algo así, y en lo que ahora es la biblioteca, antes era la cafetería. Entonces, ella llega a un punto en el que, pues, ella está en su salón de clases que está justo al lado de la biblioteca y le empieza a llegar olor de comida cuando no hay nada ahí a un lado. Entonces, y a varias personas les llega, o sea, no es como que cosa de ella. Entonces, pues, ¿será que, como decía mi abuelo en paz descanse, que los ecos de los vivos, o sea, de que ahí murió gente y, pues, sienten que ahí están todavía y que por eso se escuchan los ruidos que hacían cuando estaban vivos y demás? ¿Quién sabe? Un día, cinco amigas suyas y ella, ¿suya? ¿suyas? Sí, y ella, decidieron quedarse un poquito más y así como que tomar fotos para ver si captaban algo porque ya eran muchas cosas las que ocurrían ahí. Y, pues, sí, tomaron una que otra foto donde se puede percibir al parecer como una persona, o sea, su escuela tiene ya mucho tiempo. Entonces, dice que más o menos por lo que se ve de su vestimenta, dice que esa vestimenta traían en esa misma escuela pero en 1895, o sea, el uniforme de aquellos años. Entonces, pues, ya muchísimo tiempo y además nos manda otras fotos que estas no las tomaron ellas, las tomaron sus maestras una vez que ellas estaban normal, ni siquiera estaban buscando nada en lo paranormal ni nada. Aquí yo les voy a señalar dónde ustedes tienen que voltear a ver, pero si se fijan, está como alguien o una cabecilla como asomada así en la puerta de al fondo y ellas estaban solas en la escuela, estaban preparando nada más como un evento o algo así y, pues, ahí se ve que alguien está como asomado. Ellas, pues, sin querer como captar nada, simplemente de que, ay, sí, a ver la foto aquí en el auditorio y demás y es cuando sale esto. Así que, ustedes, díganme si les ha pasado algo así en su escuela o si han escuchado algo parecido así de su escuela o así, ¿no?, de que, pues, todas fueron en un cementerio antes. Pues, quién sabe, tal vez es un cliché de que una buena escuela siempre está encima de un cementerio o algo por el estilo. Y ahora sí, vámonos con la última historia. Es de Estivaliz y nos cuenta, entre varias cosas, una aplicación... ¿Por qué, maldita? Bueno, no sé si les ha pasado que de repente ustedes bajan una aplicación randísimo, randomísimo y les pide acceso a su ubicación, acceso a su micrófono, cuando a veces ni siquiera necesita micrófono y tú ves así como de que, ¿se lo daré o no se lo daré? ¿Lo de la ubicación estará bien o estará mal o talking Obama viene por mí? Bueno, más o menos algo así le pasó. Primero nos cuenta varias experiencias suyas, algunas ocurridas cuando ella era chica en casa de su abuela, ya que ahí atravesó por varias situaciones paranormales inexplicables. Por ejemplo, una vez cuando era pequeña y dice que no se olvida de esto porque vio una figura extremadamente alta, delgada, casi con piel gris que estaba tan alto y encorvado que parecía que caminaba como en cuatro patas pero era como una figura humana y no traía ropa. O sea, ella sí cuando lo vio fue así, dice que no, o sea, no se lo imaginó ni nada. Sí estaba ahí esa cosa. A pesar de que está impresionante la manera de describirlo, pues ella como que tipo lo quiso seguir para ver qué era cuando esa figura como que dio vuelta en la esquina y ella también ya no estaba. También ya era un poco más grande, era de día. Estaba viendo videos, sí, pero no de miedo, no había visto películas de miedo porque luego uno dice, ay no, es que está sugestionada y te pasan estas cosas. Ella estaba totalmente normal. Cuando siente que alguien le hace como así, o sea, dice que sintió como, se le encajó como un dedo así de, oye, así. Y ella volteó y estaba sola en casa de su abuela de nuevo. Entre otras historias ocurridas en su casa, como por ejemplo que ella dormía con su hermana en el mismo cuarto, pero su cama estaba así como que pegada, pegada así tal cual a la puerta. Entonces ella escuchaba como de noche alguien subía y bajaba y que aparte como que hablaba, hablaba. Y ella se despertaba de escuchar esto. Salía a buscar y pues no había nadie. Sus papás estaban súper dormidos, su hermana también, no había nadie más en su casa y siempre escuchaba estas cosas. Por eso le daba miedo estar pegada así tal cual a la puerta. Ahora, tenía, cuando estaba chica le regalaron una Barbie de estas enormes, que son como de tamaño real. Bueno, tamaño real porque son como de la estatura de un niño más o menos. Pues le daba miedo. La comprendo. A mí también me daría miedo tener semejante monote ahí. Entonces que ella la guardaba de cuenta que la ponía aquí adentro del closet. Así ahí la dejaba encerrada. Una de estas noches que estaba despierta, gracias a lo que les comenté antes, de que se despertaba por el sonido de lo que escuchaba pegada a la puerta y eso, estaba así con los ojos abiertos y vio como la puerta donde estaba la Barbie se abrió. Dice que ella literal ya estaba en su mente esperando a que la Barbie se asomara o saliera caminando de ahí o algo para el estilo. Eso no ocurrió. Pero era, o sea, era lo único que había ahí en ese, en ese, pues sí, en esa puerta, en ese closet guardado. Y pues qué miedo. Ahora, vamos a lo de la aplicación. Ella descargó una aplicación llamada Jcam, que pues es para editar fotos, tomarte fotos chistosas y así, que dice que por eso ella, pues, la descargó. Entonces, que ella la descarga, la abre y pues ya, ya saben que, este, tal aplicación quiere acceso a tu cámara, ¿no? Pues permitir, tal aplicación quiere acceso a tu micrófono, ¿no? Pues ella lo aceptó porque pues quería tomarse fotos y videos con eso. Bueno, a pesar de que ya había dado estos dos permisos, pasó un rato y después le llegó otra notificación así de, esta aplicación quiere acceso a tu ubicación. Y así, ¿para qué si es una aplicación de tomar fotos? O sea, no sé, todavía hay Instagram así de que para que te ponga en dónde estás en el mapa en caso de que tú quieras poner alguna ubicación, pero no era el caso y se le hizo raro, pero le puso que no, que no le aceptaba ese acceso. A pesar de que ya le había dado los dos accesos anteriores, no quería, pues, como que grabar nada. O sea, le ponían grabar así, grabar, grabar, grabar y no, no pasaba nada. Bueno, entonces, en eso llega su hermana. En lo que ella estaba batallando con la aplicación, llega su hermana, se pone a platicar y ella como que deja el celular, cuando de repente suena su celular y dice así como de que está grabando. Cuando ella tenía rato sin agarrar el celular, había varios videos como que en negro, como que ¿por qué grabó sin ella dar acceso? Grabó sin ella estar haciendo nada, tocando el celular ni nada. Entonces, este es otro misterio. ¿Será que nuestro celular nos espía demasiado? Son estas aplicaciones muy invasivas que graban todo y quieren saber todo de ti. No sé, es una aplicación misteriosa. ¿Ustedes qué opinan? La han probado. Aquí les voy a estar poniendo videos de lo que ella nos envía. Y, pues, les digo, está como en negro y, pues, ella sale así con cara de ¿qué? Porque realmente es que ella ya ni siquiera estaba agarrando el celular. Es por eso que hasta está en negro porque lo tenía volteado por allá ni al caso de que lo estuviera agarrando. Así que, díganme en los comentarios si han probado esta aplicación. ¿Les ha pasado algo por el estilo? Y, bueno, estas han sido las tres historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado mucho. Los quiero bastante y nos vemos al siguiente. Besitos. Denle like a este video si les gustó. Bye.